No queda nada No queda nada Solo estoy Necesito tus besos, mi amor ¿Dónde estás tú? No queda nada Más que soledad Siento en mi pecho el vacío, mi amor No queda nada Solo estoy Necesito tus besos, mi amor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estarás, mi amor? Mi vida ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás, mi amor? Mi vida ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estarás, mi amor? Mi vida ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? Mi vida ¿Dónde estás tú? No queda nada No queda nada Más que soledad Siento en mi pecho el vacío, mi amor No queda nada No queda nada Solo estoy Te necesito tus besos, mi amor ¿Dónde estás tú? No queda nada No queda nada Más que soledad Siento en mi pecho el vacío, mi amor No queda nada No queda nada Solo estoy Te necesito tus besos, mi amor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estarás, mi amor? Mi vida ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás, mi amor? Mi vida ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? Mi vida ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estarás, mi amor? Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo